Basta de tirarle flores a los teléfonos de Samsung. El día de hoy les voy a contar todos esos pequeños detalles que absolutamente nadie los cuenta en los videos y que considero que son muy importantes a la hora de comprar un teléfono Samsung de la familia Galaxy S. Son teléfonos ultra recomendados, son espectaculares, por eso los utilizo como teléfono personal al Galaxy S20 Ultra en este momento. Pero bueno, hay unas pequeñas cositas, así que comencemos. Antes de comenzar, si sos nuevo por el canal, te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones, a que dejes un me gusta, un comentario. Estamos a nada de llegar a los 100.000 suscriptores, escucharon perfectamente bien a los 100.000 suscriptores, una cifra que la veía extremadamente lejana, pero la estamos pisando, falta poco. Así que si te suscribís, de verdad te lo agradecería un montón. Este video no va con el objetivo de hatear a Samsung, de hecho muchos me consideran fanboy porque me gustan mucho sus teléfonos, sus productos en general, solamente que luego de un año entero con el Galaxy S10 y ya tres meses con el S20 Ultra, me di cuenta de algunas pequeñas cositas que claramente no están bien. Para comenzar, la optimización de software. Tarde o temprano, siempre terminan actualizando, dándole la tecla y efectivamente terminando con esos pequeños errores. Ahora mismo el Galaxy S10 funciona tremendamente bien, está recontra optimizado. Cosa que no puedo decir con el Galaxy S20 Ultra. Falta en general optimizar los recursos que están de fondo funcionando con aplicaciones en segundo plano. Eso se nota muchísimo. Y te viene en un problema que no sé si adjudicárselo completamente al software por la mala optimización o al chipset. Les estoy comentando mi experiencia con Android 10 y One UI 2.5 porque Android 11 todavía no me llegó. Entonces, vamos a observar que por ejemplo cuando hacemos varias cosas al mismo tiempo, por ejemplo estamos en Discord y pasamos a jugar una partida online, el teléfono se va a calentar y eso desemboca en que el rendimiento va a bajar. Y al mismo tiempo el brillo de la pantalla va a disminuir. Esto se los voy contando para que se vayan dando una idea de cómo es que se vive en verano. Porque esto ocurre en verano y hay que decirlo. Entonces, el punto uno es que Samsung tiene que optimizar el software. No da para más, tienen que hacerlo. Espero que Android 11 venga bien optimizado. Algunas animaciones, por ejemplo, cuando salimos de una aplicación en modo horizontal y pasamos al inicio, esa transición es un horror. Cuando estamos en YouTube es un horror, cuando estamos jugando es un horror, en todo momento es un horror. Espero que eso también lo hayan mejorado. El segundo punto tiene que ver con las actualizaciones de software. Tardan mucho, pero de verdad, mucho en actualizar sus teléfonos. Y eso que ahora mismo están siendo rápidos en comparación a lo que eran antes. Está bien, los Galaxy S20 en casi toda Europa y en la mayoría de países del mundo ya han recibido Android 11. Pero, por ejemplo, para Argentina estamos a 20 de diciembre y todavía la actualización no llegó. Eso es la única verdad. Samsung no es rápido ni constante con las actualizaciones. Y no es que me muera por tener la última versión de Android que me da igual, sino que estoy esperando la última versión de One UI, que trae bastantes mejoras, bastantes cambios en la interfaz. Entonces, esa es una crítica muy fuerte. No son rápidos ni constantes. El punto número 3, de alguna forma ya lo tocamos. Y tiene que ver con el calentamiento de los procesadores. En general, del equipo en sí. Honestamente, no pude probar ningún Samsung con Snapdragon en toda mi vida. No sé si es un tema de los procesadores Exynos que calentan un montón. El Galaxy S10 con Android 9.0 calentaba y con Android 10 lo corrigieron. No es algo que Samsung no pueda arreglar. Lo pueden hacer perfectamente, solamente que o no quieren o no saben. Si grabamos video en 4K60 durante al menos, qué sé yo, 5 minutos, el teléfono va a calentar. Ocurre en todos los teléfonos de que calientan, pero acá en Samsung me llamó mucho la atención. Después, algo que siento que me robaron es el jack de 3.5 milímetros. ¿Habían razones para sacarlo? No. El Galaxy S20 Ultra es un teléfono muy grueso. Había lugar, es mentira. Espero que lo vuelvan a poner eventualmente, porque eran los únicos que ponían pecho por la industria. Y acá no lo sentí. Algo que, perdón, pero me reventó fue que me quiten el sensor de ritmo cardíaco de la parte trasera. Lo perdimos. Efectivamente lo perdimos y es una estrategia de Samsung para que nos compremos algún Galaxy Watch o, por ejemplo, la Galaxy Fit. La mayoría de las personas no le daban atención, no le daban ni bola, pero yo sí se la daba y lo usaba bastante. Y lo perdí. Y lo tercero que considero que es una pérdida impresionante es la apertura variable de la cámara trasera. Espero que la vuelvan a poner, porque era una característica que la pusieron en el S9, en el S10 la mantuvieron, y ahora se la afanaron. No está más. Y ya para finalizar, algo que deberían de meter en la agenda para los próximos teléfonos, al menos los Galaxy Note 30, o como se vayan a llamar. Tiene que ver con los botones, que sí, ya sé, son muy sólidos, son buenos botones, hacen lindo clic, pero deberían aspirar a esa sensación ultra premium que dan los equipos de Apple. A eso quiero que apunte Samsung, a ser muy premium. Por el precio, lo pueden hacer. O sea, no hay más excusas. Y algo que tiene que ver con el servicio de los Galaxy Store en Argentina, es que rara vez hay accesorios para tu teléfono. O sea, cuando tenía el Galaxy S10, nunca habían accesorios para el S10, y ahora que tengo el S20 Ultra, no hay nunca accesorios para el S20 Ultra. Al menos acá, en la provincia de Mendoza. Así que nada, espero que les haya gustado este muy breve video. Muy pronto se viene la review de Android 11 en los Galaxy S20. Así que nada, mi nombre es Marcos, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, todo lo que ustedes ya saben, dejar su me gusta, un comentario. Y nada, nos vemos en próximos videos.